Marsilio Ficino Marsilio Ficino nació en 1433 y murió 66 años después en Florencia donde creó en Caretio bajo los auspicios de la corte de los Merici en 1468 la nueva Academia Platónica se entregó desde muy joven al estudio de la filosofía y la teología la medicina y la astronomía y la astrología reconocía la presencia de distintos niveles en el hombre y en el universo lo que configuraba la existencia de mundos visibles e invisibles que actuaban de modo coordinado sempiterno y constante entre dos polos cielo y tierra y dado que estos planos se encontraban estrechamente unidos conformando un solo y único organismo vivo se podría en ese caso actuar sobre ellos es decir sobre energías sutiles y angélicas para que fecundaran así a los espíritus más gruesos reconociendo de este modo la imponente armonía del conjunto e integrándose a ella mediante el reconocimiento de la unidad del ser del que el hombre como microcosmos estaba hecho a imagen y semejanza para este fin tres medios se destacan el estudio y la meditación propios de la filosofía la oración del corazón conocido método cristiano y universal y la magia natural esta última basada en las correspondencias y analogías existentes en el cosmos y el hombre y la ligazón que las funde en la delicada vibración del plano intermediario según Fichino siguiendo a Platón la realidad es un caos pintado de formas músico y ejecutante consideraba que el amor todo lo une pese a que es el furor o entusiasmo poético heroico el que lo descubre su magia natural y experimental que es el origen histórico de la ciencia actual le llevaba a los mundos invisibles mientras empuñando una lira acompañaba su música con los himnos órficos que recitaba y cantaba inspirándose para todo igualmente en los libros del corpus hermético que él mismo había traducido junto con las obras de Platón muchas de las cuales no se conocían en su tiempo o habían caído en el olvido marsilio fichino escribió numerosísimas cartas acerca de temas muy variados pero siempre guiado por un pensamiento único y una revelación intelectual su correspondencia con todos los grandes sabios cristianos de su época los que vivían en las distintas cortes italianas Ferrara Mantua Milán Venecia Roma etcétera e inclusive en Francia Hungría e Inglaterra también a otros miembros de la academia poetas músicos filósofos y hombres de conocimiento cuando no también individuos de guerra como los Medici familia que gobernaba Florencia en donde había fundado su academia platónica bajo el patrocinio de Cosme y luego de Lorenzo teniendo así lazos invisibles con los sabios de distintas cortes europeas todas relacionadas con su pensamiento y regidas por autores herméticos introducidos en ellas como maestros profesores o ayos en los distintos reinos ducados o repúblicas explicando sus ideas que fueron por otra parte las que generaron el renacimiento que a poco tomaría otros rumbos no tan sapienciales desde la época de Erasmo de Rotterdam en cuanto a los propios neófitos de la academia les escribía a veces cartas que nunca enviaba creemos que esto formaba parte del mundo mágico de Fichino y su teatro personal por el que transitaban en distintos escenarios mágicos estos personajes lo mismo hacía con su lira con la que cantaba fragmentos platónicos y del corpus hermético que tradujo del griego al latín y aún alguna cosa al italiano un año antes que las obras de Platón Plotino Porfirio y fragmentos de Proclo textos que habían sido llevados desde Bizancio por el cardenal Besarión un platónico griego ortodoxo que llegó a Florencia a raíz del concilio Ferrara Florencia para la unión de las dos iglesias y que entregó y que entregó a los Merici estos manuscritos en 1437 que llegaron hasta Fichino para su traducción Federico González en su diccionario de símbolos y temas misteriosos Federico González de la unión y que de la unión Gracias.